Bueno, muy buenos días y un placer para mí poder estar aquí con vosotros. Creo que esta canción no tiene presentación, esta maravillosa obra de nuestro Víctor Manuel. Pero la canción que voy a cantar a continuación, pues la estreno hoy aquí para todos vosotros, porque es una canción que escribí hace poco tiempo, que vio la luz como hace unos diez días, y que es un canto a la libertad de decisión en una sociedad que nos engorseta, que nos marca los tiempos, sobre todo a las mujeres. Y qué mejor día para estrenarla que aquí con vosotros, como sindicato feminista que sois. Así que... En primicia para vosotros, cantemos. Cantemos por las sombras que han llorado, el vuelo desperdiciado de un jilguero en libertad. Cantemos por las horas que han pasado, revolviendo en el pecado de una historia insustancial. Cantemos sin la ingenuidad de una realidad, siempre intermitente. Cantemos. Cantemos por el ritmo acelerado, recetado en el espacio de una liga universal. Cantemos. Cantemos por el hueco que han dejado, los caminos desechados en un juego sin azar. Cantemos sin la ingenuidad de una realidad, siempre intermitente. Cantemos. 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 Cantemos por el rumbo improvisado Condenado a ser curvado por dos ojos de cristal Cantemos por el sueño despistado Reprimido en el remanso de una vida racional Cantemos sin la ingenuidad de una realidad Siempre intermitente Cantemos 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 Cantemos